muy buenas tardes como están este yo aquí ando doblando la ropa que ayer mis hijas fueron a la batería que el avión bueno ya que pasó este fueron a lavar y pues este ahorita voy a doblar mi ropa aquí está como ven la bolsa de ropa hoy es viernes hoy no trabajé más bien no trabajamos mi esposo tampoco trabajo así que pues me toca hacerlo de la casa la chacheada doblar la ropa cocinar me parece que va a cocinar mi esposo una rica pasta es lo que nos dijo y pues ya lo de la limpieza pues si yo la tengo que hacer mi esposo no creo que va limpia pero si ahorita es lo que voy a hacer primero doblar la ropa porque mis hijas fueron a lavar ayer pero se quedó así en la bolsa y ahorita me imagino que la ropa de estar súper súper arrugada no me gusta dejarle así la ropa pero ayer no la saqué porque siempre que hay esos aviones lo que yo hago si yo no la doble ese día la saco de la de la bolsa la extiendo bien y la pongo en una silla pero esta vez no lo hice simplemente la deje ahí en la bolsa pero las camisas ahorita han de estar súper arrugadas y si pues es lo que voy a estar haciendo ahorita doblar ropa y pues ni modos y si está súper arrugada todo pero eso me pasa por floja por no sacar la ropa pero pues ni modos así que pues voy a empezar miren está tibia la ropa todavía está tibiecita ayer hoy no hace frío estamos a 40 y algo 44 la verdad no está nada de frío está bonito está lluviendo bueno no se ve hay aquí como es la parte del trato no se ve pero está yo llueve y llueve desde ayer pero aún así no está nada de frío y la nieve que había como estuvo lloviendo desde ayer ya está desapareciendo la nieve así que ya casi no hay y eso está bien porque ciertas partes que no limpian y una vez que pasa y pasa pasa uno ahí esté sobre la nieve caminando después se convierte en hielo y es muy peligroso caminar ahí porque luego se da uno en la mouser me ha pasado me ha pasado no me han contado me ha pasado y sí pero bueno así que ahorita nos vemos porque ya se calzó mi mano ya terminé de doblar la ropa como ven ya aquí mi sábana dobladita y ropa de mis hijos que es cuando llegan de la escuela que lo pongan en su lugar y ahorita lo que voy a hacer es tender mi cama cambiarle las la sábana recuerdan que mi esposo me compró dos sábanas entonces eso es lo que voy a hacer ponerle la otra sábana nueva ya que está ya la estrené este ponerle la otra sábana miren esto se está acomodando como ven este se está acomodando para que no me deje ahí este hacer la talacha pero bueno también denle una limpiadita a mi cuarto porque mire tanta cosa que tengo aquí Dios soy buena para poner cosas pero ya después para limpiar ahí está la dirían los dominicanos ahí está la vaina porque ya no quiero limpiar pero lo tengo que hacer pero prefiero mil veces limpiar a que me digan que vas a cocinar a cocinar ahí no quien habla de cocina de la cocinada no 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 a ver María purísima por favor pues sí es lo que voy a estar haciendo atendiendo mi camita cambiarle mis sábanas ponerle unas nuevas hay que estrenar porque para eso son sino para que me las compraron verdad sí pues sí tanta cobija que tengo aquí qué horror esta les dije que es eléctrica pero nomás la uso cuando está apagado el steam les dije que iba a ser para mis gatitos y pero mis gatitos son bien animales así son animales porque ellos no les gustan en la cocina si van para la cocina solo un ratito pero ya después cuando ya ven que ya vamos a dormir ya se quieren meter en el cuarto y pues miren la pimpo miren ahí duerme en su casita pues de ella bien a gusto y como está junto al steam que está ya está calentito a ella le gusta eso este es este muchacho se viene y se acuesta ahí o si no se acuesta allá a un lado de mi cama en la esquinita y ya está por cierto esa ropa no le he ido a donar ahí está ahí la tengo que no me ha dado tiempo bueno si me da tiempo pero la hueva la hueva de estar saliendo cada ratito que se me olvida cuando salgo bueno deje entender mi cama como si me olvida cuando salgo bueno deje a mi cama a mi cama a mi cama a mi cama ¡Suscríbete al canal! 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 mayoría como ven nada más están sucios para que lavarlos y si eso fue lo que me regalaron ayer este en la mañana estaban regalando hasta comida de gato me parece pero pero éste como no fuimos porque tenemos que hacer fila y estaba lloviznando no tan fuerte pero dijo no este cuando regresamos de trabajar este mi esposo y yo este ahí estaba la fila todo está desde desde la esquina hasta la otra esquina de esquina esquina estaba la fila y con esta lluvia menos pero ya cuando fui a entrar al niño a la escuela ya no había nadie y me dijo la señora no quiere despensa y le dije pero no traigo bolsa me dice aquí le doy una cajita pero me dice otro señor dice vive lejos le vine corriendo a traer una bolsita estas son bolsas que tengo que guardar porque mi esposo como trajo la comida pues ahorita la tengo que guardar y ahorita voy a mandar a mesigas que los aguacen y si pero eso fue lo que lo que ayer este me donaron ahí otra vez gracias adiós como les digo esta vez no fueron tantas cosas como la vez pasada pero algo es algo dijo el calvo así que pues yo me despido que tengan bonita noche gracias por acompañarme en este vídeo y pues no estamos mirando para un próximo vídeo se cuidan se portan bien recuerden si se portan mal se les pudre el tamal bye bye